Nada, hoy fue el acto procesal de la lectura de la imputación, de la calificación legal y de las pruebas que hay en contra de él y la indagatoria. ¿La imputación sigue siendo encubrimiento agravado? Sí, encubrimiento agravado. ¿Me la ha declarado su defendido? Sí, ha declarado, ha negado los hechos, espontáneamente ha manifestado, ni siquiera yo quería más o menos hablar con él un rato antes, pero no, espontáneamente negó todos los hechos, como que es realmente lo que, según él, no tiene absolutamente nada que responder a la justicia en esto. ¿Y qué hay con el ADN en los guantes? No, el ADN de los guantes, ¿eso usted se refiere a quién? ¿A los guantes que le hicieron a los últimos o los primeros? Porque hay dos exámenes que se han hecho de los ADN. Y bueno, la verdad que hay un... las pruebas yo no las conozco porque casualmente he pedido, me he demorado porque he pedido copia de todas las actuaciones, y yo tengo todo, ¿no es cierto?, las copias de toda la causa, pero me faltaban algunas que son casualmente algunos elementos de prueba en esto. Así que las he pedido y las voy a tener para seguramente el lunes. ¿Se va a seguir preso o se ha dictado en la prisión preventiva? No, todavía no se ha dictado en la prisión preventiva. Sí, por ahora va a seguir detenido. Yo he pedido, hoy he hecho un pedido de libertad, pero esperemos a ver qué pasa. Doctor, ¿qué se puede decir sobre el resto de las pruebas, más allá de que no las conozca en profundidad? No, no, no puedo decir nada porque no las conozco. Es decir, si ustedes me preguntan a partir del lunes, yo les informo todo lo que sea porque para el lunes me van a dar la copia de las fotocopias de todas las pruebas que hay. ¿Y cómo sigue el caso entonces? Y bueno, ahora tendrá que resolver el fiscal sobre la situación de libertad de él y después seguir instruyéndola. ¿Cuándo le avisan si saldría en libertad? Y no sé cuándo me van a avisar. Es decir, hay que ver qué es lo que dispone el fiscal, porque el fiscal tiene 10 días para expedirse sobre la libertad o la prisión preventiva. Así que bueno, cuando él decida dentro de los 10 días, no sé lo que va a decidir, si le va a dar la libertad o va a ordenar la prisión preventiva. Es decir, son los dos caminos que él tiene. Pero doctor, ¿habría más pruebas que comprometan a su defendido, aparte de la de los guantes? Mire, las pruebas que puede haber, les vuelvo a repetir. Yo para el lunes las voy a saber, las voy a conocer. Si ustedes después del lunes me preguntan, yo les voy a dar toda la información. Pero antes no, porque recién he pedido una copia de todo, ¿no es cierto? Así que me lo van a tener para el día lunes. ¿El defendido tuvo contacto con su familia en esta mañana? Sí, habló con la mamá, con la hermana, le permitieron que así lo hiciera, estuvieron reunidos un rato, ¿no es cierto? Doctor, no, no, más allá de la declaración, solamente negó los hechos, digo, no la han consultado por su relación con Jeremías, lo que los unía. Hay muchos testigos que han certificado aquí en esta causa que ellos eran amigos íntimos y demás. Está probado en la causa, está probado en la causa que ellos dos eran amigos. Sí, sí, está probado. Yo lo he probado antes de ahora, con un montón de testigos que han declarado que sí, que había una relación de amistad, de mucha amistad, de una íntima amistad. ¿A qué se refiere con íntima amistad? ¿Algo más que amigos, doctor? ¿Qué es la íntima, la amistad íntima? Ustedes tienen que saberlo, ¿no es cierto? ¿Qué es la amistad íntima? ¿Pero qué es la amistad íntima? Todos lo tenemos que saber. Cuando uno tiene un amigo y dice, vos sos amigo, sí, pero sos íntimo amigo, no, íntimo amigo no, o sí. El íntimo amigo es el que comparte cosas juntos, que se cuenta sus problemas, que se cuenta sus alegrías, que se cuenta sus penurias, que se cuenta... En fin, ustedes tienen que saber cómo es la diferencia del amigo al íntimo amigo. Todos lo sabemos. ¿Va a haber una próxima indagatoria? No, no, no. La indagatoria es una sola, no, no. Salvo que yo pida ampliación. Pero si no, el acto procesal de la indagatoria ya se llevó a cabo. Usted sabe que hay mucha expectativa de esta declaración, de este paso procesal en el juicio central. Ayer me lo decía el doctor Ernesto Martínez. ¿Sobre? Sobre la declaración de Nicolás. No sé, ¿por qué? ¿Qué tendrá que ver? Esa es una opinión de Ernesto Martínez. Pero no tiene nada que ver, doctor. Son dos causas paralelas. No, con la causa aquella que tiene que ver. Son dos causas. Son hechos independientes. Es lo que a veces la gente no entiende. Que una cosa es el tema que se juzga Jeremia Sanz, ¿no es cierto? Que tiene un bien jurídicamente protegido, que es la vida. Y otro es lo que se le imputa a Nicolás Risi, que el bien jurídicamente protegido es la administración pública. Entonces, son dos causas paralelas. Que sí, que puede haber connotación en un testigo que diga que sí, que digamos así, se junte en una causa un testimonio de otra. Pero nada más. O sea, nada que ver. Aquello es un homicidio, esto es un encubrimiento. Nada que ver. ¿Por qué dijo eso Ernesto Martínez? No sé. No entiendo que tenga que ver. No, para mí no tiene nada que ver eso. Para mí no tiene nada que ver porque son hechos independientes. El delito de encubrimiento es un delito totalmente independiente del homicidio. Eso lo tienen que entender. Si no, estarían en la misma causa. Y no pueden estar en la misma causa.